Luego de que los partidos PRD, PRI y Morena PT y Partido Verde Ecologista presentaran su intención para participar en unidad durante los procesos electorales de 2021, los ciudadanos de Chilpancingo opinaron que dichas coaliciones son innecesarias al considerar que ciertos partidos ya no tienen militancia en Guerrero. Pues el PRI sabemos que no tiene presencia, no tiene imagen, ha estado muy quemado, entonces como ya no tiene donde, sabe que no tiene fuerza, por ese lado yo creo que está buscando alianza con diferentes partidos, pero de hecho no se le ve y así se una con dos, con tres, ya son partidos, no el partido pueblo, son los que representan, los que supuestamente representan a los partidos son los que no tienen ya buena imagen, están demasiado, como decimos, comúnmente quemados. En base a la coalición que está haciendo PRI, PRD y PAN por ahí, que parece que también se están aliando en ese sentido, pues no es más que la desesperación que tienen estos partidos en base a una desaparición que se avecina, porque la gente precisamente se está fijando y ha despertado en ese sentido de que PRI, PRD y PAN, pues son los mismos, hasta ahorita se quitaron las máscaras porque siempre se les había atribuido ese concepto y no lo aceptaban, pero hoy se clarifica de que precisamente corresponde a lo mismo. Otros capitalinos opinan que las coaliciones para ciertos colores partidistas son positivas. Sí, serían bien algunas alianzas, pero esas alianzas que están haciendo el PRI y PRD, pues se están juntando el agua con el aceite y todo el mundo lo sabe, pero pues se va a ver en el día de las elecciones, todo el mundo lo percibe, dicen, no, ¿cómo voy a votar por ellos, por el PRI, que se están juntando con el PRD? Pues nunca, ¿qué pasa? Esos chapulines se están juntando, ¿no? Que brincan de un lado para otro, hay tantas personas que ya han andado en el PRI, y el PRD ya es un juego a la gente, a la ciudadanía nos tratan como juego ya, ellos se burlan de nosotros, las autoridades. Yo digo que más bien lo que buscan los partidos, más allá del bienestar de la gente, es el interés personal, el interés de ciertos grupos, de ciertos individuos, que ahora sí que no quieren dejar el poder, quieren seguir cobrando, por así decirse. Bueno, la alianza que se está dando entre Morena, PT y Verde Ecologista, yo creo que hasta cierta medida es sana, si es que buscan precisamente transformar al país, en ese sentido, hay alguna situación que actúan en desventaja, porque el hecho de llegar al poder no es para servirse, es para servir al pueblo. Pese a la diversidad en las opiniones, los entrevistados coincidieron en que aquellos que estén en busca de un cargo político en el Estado o en el municipio, deberán anteponer las necesidades del pueblo por encima de los intereses propios. No van a ser para bien, adelante, y si no, pues que Dios nos ayude, no va a quedar Dios. La persona que gane, que llegue a ganar, que se preocupe de verdad por la población, que no nada más esté viendo el momento exacto para robar, que ayude de verdad al pueblo que está olvidado en estos momentos. Informo para Sur TV Noticias, Diana Morales.